Entre las piedras Se esconden esas piedras que no ves Una sonrisa Invisible está plasmada en tu pared Y al final Robaré a este cielo que me pueda contestar Las barreras se levantan Más las voy a atravesar El camino es difícil Pero voy a ser lugar donde nada Y nadie nunca llegará ¡No nos crean! Entre las piedras Las respuestas se escabullen otra vez Nunca supe algunas cosas Y aquellas que sabían las olvidé Y al final Robaré a este cielo que me pueda contestar Las barreras se levantan Más las voy a atravesar El camino es difícil Pero voy a ser lugar donde nada Y nadie nunca llegará ¡No nos crean!